Hola, soy Karen, el hijo de Fausto. Hoy tenemos ayudante de lujo aquí en el shop. ¿Qué estás haciendo, Karen? Desarmando los tornillos. Ok, muy bien. Fácil. ¿Es bien fácil? Sí, porque nomás tienes que hacerlo así. Ok, muy bien. Muy bien, Karen. ¿Cuántos tornillos vas a desarmar? Cuéntame. Nueve. Muy bien, mira qué buena técnica tienes, Karen. Excelente. Wow, esto es bien difícil. Es bien difícil. No, ese no es. Este no es, recuerda. Vamos a ajustar este de regreso. Oye, ¿qué más te gusta? Ah, bueno, ¿cómo es la película de Rock, Doc? ¿Te gusta? Sí, voy a hacer la misma guitarra. Ok, vamos a construir. Esta es la misma, pero nomás tiene que hacer roja. Ok. Muy bien. ¿Dónde se ponen los tornillos, Karen? Aquí. Muy bien, ahí se ponen puntos para que no se nos pierda, ¿verdad? Sí. Muy bien. Oye, ¿qué te gustó más de la película de Rock, Doc, Karen? Cuéntame. La guitarra. ¿La guitarra de Rock, Doc? Sí, y el Kame, 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 Ha. No sé cómo se llama. ¿El Fuego? Ah. Sí, el Fuego. Se llama el Fuego. ¿El Fuego? Sí. Oye, ¿cómo tocaba Rock, Doc? ¿Quién te gusta más? ¿Rock, Doc o Angus Scattered? Amo Rock, Doc, porque él es bueno. ¿Qué es bueno, Rock, Doc? Ah, ya llevamos otro tornillo. Muy bien, ya nos faltan menos. Sí, llevo cuatro. Oye, ¿qué bien dominas de ese screwdriver? Sí, voy bien rápido. Sí. Esto lo va a hacer muy rápido. ¿Sí? Sí. ¿Este te gusta ese trio? Sí. Ok, muy bien. Pero no vamos a hacer eso, porque eso puede como cortarlo y después... Bueno, vamos a hacer esto. Ok. Creo que el aro es este. Muy bien, tenemos que dejar muy bien la guitarra, Israel. Porque es su favorita. ¿Esta? Sí. Ok. Pero si no la arreglamos cuando él viene, él va a estar bien triste. Sí, va a estar muy triste. Si no la arreglamos, la quebramos toda. ¿Qué te parece? No. O le prendemos fuego. ¿No? Eso lo va a hacer muy triste. Tienes razón, él va a estar muy triste. Y después él va a romper tu guitarra. Oh, oh. Sí, tienes razón. ¿Quieres que eso pase? No, mejor se la arreglamos. Sí. Que no nos vaya a romper nuestra guitarra, ¿verdad? Sí. Si no la hacemos, le vamos a decir que... Ah, no, no pudimos porque estaba bien difícil. Pero lo podemos hacer... Ok. Otra vez. Pero tú y yo podemos hacer... ¿Qué? Todo, ¿ok? Sí. Bueno. Si tú eres muy bueno trabajando... Casi uno me falta. Ok, muy bien. Este es el último. Vamos a ver. Entonces se ve como que se va a romper. Se ve que se va a romper. Ay, ay, ay. Ok, sacalo. Muy bien. Ahora vamos a quitarle. Muy bien. Le vas a decir a Evan que tú arreglas guitarras. Le vas a decir, mira Evan, yo arreglo guitarras. Ok, deja el desarmador en la mesa. Y agarra lo con... Eso, muy bien, Cael. Lo hiciste. Mira esto. ¿Eso qué son? The dots. What? What's inside. Ahora vamos a ponerlo así, mira. Míralo. Wow. Míralo en todos. A ver. ¿Ya viste? No, no podemos quitar eso. Eso no. Sí, porque esos a lo mejor pueden estar en peligro. Ok, pueden estar en peligro. Ok, muy bien. Y casi me camo cuando yo lo tequé. Qué buen trabajo hiciste, Cael. Ok, ahorita vamos a revisar las soldaduras. Que todo esté correcto aquí. Cold Soldiers. Ok? Ok. Bueno. Gracias, Cael, por tu ayuda. De nada. Bye.